Bueno, estamos con Alexis Domínguez. Bueno, primero que nada, felicitaciones por esta vuelta. Contaron cómo viviste tu regreso y más que nada por el empate que se escapó de dar dos puntos. Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad que muy contento de volver a jugar después de 10 meses. Lo estaba esperando muchísimo. Y bueno, sumar estos minutos que venían muy bien para todo lo que se viene. Y bueno, fue un empate, un partido muy trabado, muy complicado. Pero bueno, tuvimos otra chance para ganar, no se dio. Pero bueno, lo importante es que sumamos y seguimos a la ruta. El otro día jugaste en reserva, 45 minutos, te tocó convertir. ¿Cómo te sentiste también? Sí, bueno, me tocó convertir en el primer partido oficial que me tocaba jugar. Y bueno, me sirvió muchísimo esos minutos porque venía de mucha inactividad. Y bueno, para estar en primera necesitaba sumar minutos para estar al ritmo que es muchísimo más fuerte. Y bueno, me vino muy bien y espero sumar minutos en primera. Ahora se viene River de visitante, un rival que por ahí no viene bien, pero siempre es complicado. No, sí, todos sabemos que es uno de los más grandes de Argentina que juega muy bien al fútbol. Pero bueno, nosotros estamos muy bien, estamos con un grupo muy fuerte y sabemos que vamos a ir a la cancha de River a buscar la victoria. Gracias, Mopa. Gracias, Mopa.